Caballero, qué problema, no sé lo que voy a hacer Ayer le di a Rosalía, un cheque pa' resolver Y mi dolor es tan hondo, espera me estoy muriendo Porque el banco está diciendo, que el cheque no tiene fondo Y ahora Rosalía quiere, suponer en cachimero Porque este pelo del cheque, se le vuelva a repetir Por el barrio anda gritando, diciendo así Cheque no cheque, cheque no cheque primero Yo tengo cuenta bancaria, lo que no tengo es dinero Cheque no cheque, cheque no cheque primero En marzo yo le di un cheque, para cobrarlo en febrero Cheque no cheque, cheque no cheque primero El 30 pague la renta, con un cheque que revienta Cheque no cheque, cheque no cheque primero Me dicen hombre pelota, porque mi cheque rebota Cheque no cheque, cheque no cheque primero Si yo no trabajo en goma, porque me dicen gomero Cheque no cheque, cheque no cheque primero El banco me anda buscando, porque no tengo dinero Cheque no cheque, cheque no cheque primero Que ese tipo paga cuenta, con un cheque que revienta Cheque no cheque, cheque no cheque primero Y por más que ese tipo inventa, los cheques suyos revientan Cheque no cheque, cheque no cheque primero Que esos cheques son de goma, que a ti te dicen gomero Cheque no cheque, cheque no cheque primero Que él me busca la gente silla, y me busca el bodegero Cheque no cheque, cheque no cheque primero Y ya lo di que la otra vez, que ese cheque malo es Cheque no cheque, cheque no cheque primero Ay que no me engañes otra vez, que tu cheque malo es Cheque no cheque, cheque no cheque Cheque no cheque, cheque no cheque primero Yo tengo cuenta bancaria, lo que no tengo es dinero Cheque no cheque, cheque no cheque primero El mazo yo le di un cheque, para cobrarlo en febrero Cheque no cheque, cheque no cheque primero El 30 pague la renta, con un cheque que revienta Cheque no cheque, cheque no cheque primero Me dicen hombre pelota, porque mi cheque rebota Cheque no cheque, cheque no cheque primero Si yo no estaba en coma, porque me dicen gomero Cheque no cheque, cheque no cheque primero No se aceptan cheques Cheque no cheque, cheque no cheque Cheque no cheque, cheque no cheque